Desearle lo mejor, las mejores bendiciones para él, que vaya a triunfar ahí a Escocia, a ganar títulos, a jugar Champions, Europa y a crecer como jugador y como persona. Bueno, le toca ser lo más profesional, comer bien, dormir bien, entrenar bien, y ser lo más profesional y las condiciones él las tiene. Tiene muy buenas condiciones, ha tenido un buen rendimiento en Grecia, pero ahí el Celtic son 70.000, 60.000 personas por partido, donde le exigen al máximo, y yo creo que ahí lo que se busca siempre es títulos, ahí no es buscar media tabla, es ganar el tridente, la Scottish Premier League, la Liga, la League Cup, que es una copa, y la Scottish Cup, que es otra copa, yo creo que ese tridente cada año Celtic la quiere ganar, y a eso se apunta desde el inicio de la pretemporada, el primer día, y también pasa a ir avanzando en la Champions, hacer buenas presentaciones, y luego que esos son los objetivos principales del equipo.